Muchas gracias a todos que están por acá, seguimos en Mobile Suit Vibration, estamos en la partida número 2 de la ronda suiza número 3, esta es la última ronda de suizo antes de ya ir a el bracket final del top 4, muchas gracias por acompañarnos, tenemos ahora a Downhill con el Master Gundam y Diego Yusa con el Burning Gundam vs Z Gundam y Wing Gundam 0 de Crespin y Destroyer, muy interesante match, está a punto de comenzar, let's get it, let's get this money. 3K de esos muchachos, Master Gundam, eso sí que va a ver que va a doler verlo, si llega acá a esos muchachos, Burning Gundam, Master Gundam, 3K para los dos, pesado, pesado el asunto, lo están buscando en el centro, Master Gundam, lo están buscando contra Wing, si aún no lo consigue conectar, recibe mucho en G con la mitad de HP, Master Gundam pasa a estar un poquito más adelante. Sí, y ojo aquí con la composición, el equipo de Downhill y Diego Yusa ha decidido ocupar dos suits de 3000, por lo cual tiene que cuidar mucho de su HP, sus vidas, porque si ambos pierden la vida, ya básicamente se acaba el juego, ¿no? Así que cuidado acá, hasta ahora parece que están en la ofensiva, no han tomado mucho daño, ese Wing 0 ya se ve crítico, puede ser que este combo sea todo, pero no, todavía tiene un poco de Wing 0 de vida, los Buster Rifles no pegan, se trata Gundam, tira al Master, le baja un poco, el Zeta afuera, finalmente ya acaba de quedar afuera, el Zeta Gundam se queda lejos, ahora buscando un poquito daño de la distancia, empieza a activar acá a este muchacho, Wing 0 lo busca y no consigue, no consigue nada, se acaba de alejar a todos, y mira cómo empieza a golpear ese tremendo poder que está haciendo acá el Master Gundam, y lo contra el Ridentales, sacó 234, está en el suelo, Wing 0 de juego. Sí, 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 tenemos ahí la activación, van por el Burst, interesante, Burst combinado, ojo acá, Master Gundam, yo no sé la defensiva, saca el asist, pero no conecta, y pum, creo que el Burning Gundam por ahí encontró la apertura contra el Zeta, y se lleva el match. Entonces el doble 3K lo logró, me encantó la verdad, lo atentos que estaba en el Burning Gundam, en el momento en el que Wing 0 se fue hacia arriba, le dijo acá, pues agarra, los puedo agarrar a todos, nada, nada, nada de eso, Burning Gundam subió, activó su fighting stance, empezó a acercarlo lo más, lo más posible contra el suelo, le hizo muchísimo daño, y creo que eso ya lo dejó en una muy mala situación, porque bueno, ella, el Wing 0 no podía ser demasiado contra el Burning y el Master, que estaban con una muy buena cantidad de HP, así terminó esta partida, entonces, estuvo peleada a todos modos, pero se nota que hay, que entre el Master y el Burning, es un combo que tienen que repensar acá los muchachos. Sí, y vamos ya a aventar la siguiente, por ahí preguntan en qué ronda van, esta es la ronda número 3, a la sección de Suizo de este torneo, de ahí ya vamos en el top 4, y estamos en la partida número 2, de las 4 partidas de cada ronda, estamos ya aventando la siguiente, y sí, como mencionas, creo que tienen que tener un poco de cuidado acá, Destroyer y Crespin, porque sus Mobile Suits son más de juego a distancia, más de moverse, tirar el Buster Rifle, tirar así beams, en cambio, pues Master y Burning quieren ponerse desde la cara, así que si no, aprovechen un poco esa movilidad de sus Mobile Suits, pues van a llegar los chicos de Mobile Fighter G Gundam, y les van a, ahora sí que, darles la madre, por, como diríamos, por acá en México. Vale entonces chicos, la partida que sigue ahora, estamos con todos fuertemente acá, Z Gundam y Wing Gundam 0, ¿contra quién? Contra Master Gundam y Burning Gundam, de Mobile Fighter G Gundam, es el equipo de Diego y Downhill, juego número 2 de esta partida del Suizo. Bien, acá arrancamos nuevamente chicos, Master Gundam haciendo un poquito de ataque por parte de Wing 0, que está bastante lejos, Z Gundam se sigue interponiendo entre los dos, pero muy bueno, golpeó algo al Burning Gundam, pero Wing 0, que horrible posición en la que se encuentra, se acercó demasiado, y se acaba de quemar en esa cocina, uy, lo siguen buscando, el Burning Gundam está destrozando, Z-25 con ese combo. Sí, 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 Z quería apoyar a su compañero, pero cayó en el tornado del Burning Gundam, también conocido como el God Gundam en Japón, obviamente esa censura, no queremos religión aquí en ese stream, o acaso sí la queremos, acaso queremos ese assist del Master Gundam, el caballo que conecta contra el Z, cuidado acá porque está pegando el Master, se le entra al combo, ¿será esto el final? Es mucho daño, se queda con 61, down. 280 que luego golpearon, activa el fighting, acá se empieza a acercar de todos modos, se está buscando hacer un poquito de daño, 211, el Z hacia el Master, pero tanto estaba pasando eso, el Burning Gundam está pleno, en el Wing 0 en el otro lado, pero acá se viene, sí, tira, no le pega a absolutamente nadie, enojadísimo ese Wing 0, y el Z está ganando en problemas, cae, va a entrar en Overcost. Cuidado acá, Z va a entrar en Overcost, va a tener solo una quinta parte de su HP total para poder defenderse, Burning Gundam va a la ofensiva, está ahí haciendo dashes, conecta, y pum, en la cara, el golpe, ahora sí que Mobile Suit vergazos, brother. Totalmente bien eliminado, el muchacho acá, este Burning Gundam, el Cold Gundam se lo lleva a Diego, y Downhill ganan esta tremenda partida, y con eso ya se quedan un poco más calmos esos muchachos, no hubo mucho realmente que analizar el Wing 0, se acercó y recibió muchísimos golpes en el principio, se le fue más o menos la mitad del HP, y después de ahí ya quedó un poquito atrás, dejaron de preocuparse por él, empezaron a seguirlo al Z Gundam más de cerca, pero no se pudo hacer mucho, la verdad, así termina esta partida, entonces ese Burning Master es un combo tremendo. Sí, sí, sí.